¡Vecinito! Escúchame Oye Cada vez que me encuentro contigo, mami Tú me pides que me acerques más a ti, la verdad Cuando estás pegadita de mí, yo me siento muy mujeril Te voy a invitar a entrar por la puerta de mi corazón Y en el centro de mi alma Voy a dibujar un tatuaje con tu rostro y lo voy a pintar Con los colores de tu amor La, 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 la Con los colores de tu amor La, 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 la Con los colores de tu amor Esta guitarra Tiene las cuerdas peor ¡Vecinita! Es un oasis de amor Que tengo únicamente para ti ¡Vecinita! Cada vez que me encuentro contigo, mami Tú me pides que me acerques más a ti, la verdad Cuando estás pegadita de mí, yo me siento muy, muy feliz Te voy a invitar a entrar por la puerta de mi corazón Y en el centro de mi alma Voy a dibujar un tatuaje Con tu rostro y lo voy a pintar Con los colores de tu amor Y en el centro de mi corazón Y en el centro de mi corazón Voy a escribir tu nombre Para que nunca te vayas de mí, mi amor Y en el centro de mi alma Voy a dibujar un tatuaje Con tu rostro y lo voy a pintar Con los colores de tu amor Con los colores de tu amor Y en el centro de mi corazón Voy a escribir tu nombre Para que nunca, nunca Te vayas de mí, mi amor Tatuaje de tu rostro En el centro de mi alma Y en el centro de mi corazón Voy a escribir tu nombre Tatuaje de tu rostro En el centro de mi alma Y en el centro de mi corazón Voy a escribir tu nombre Tatuaje de tu rostro En el centro de mi alma Y en el fondo de mi corazón Voy a escribir tu nombre El discípulo ¡Gracias! ¡Gracias!